del casamiento de... de Leo de Leo ¿es Leo o Leo? no, Leo, Leo es Lionel pero le gusta Lionel le gusta, ay que suerte yo le decía a Leo ayer leí Lionel el nombre es Lionel pero le dice Lionel le gusta Leo, le da razón me gusta más Leo que Lionel y fue divino, ¿no? estamos las mujeres más lindas del mundo ¿viste que antes las mujeres de los jugadores de fútbol no eran tan divinas ahora son todas modelos eran más señoras que los chicos, divinas jóvenes, todas amorosas pero ahora son todas unas cosas que había cada mujer y se enamoraron de Jimena en buen sentido se ve que muy simpática, la buscaba, le preguntaban cosas de actuación, yo hablando de fútbol y Jimena contándole cosas de actuación a las chicas no, pero porque algunas ya las conocíamos de Barcelona nosotros tenemos bastante relación con Leo y Anto con Sofi con Sofi y la mujer de Luis Suárez, hemos estado en Barcelona en la casa, en Asados, esto, el otro entonces ya las conocía porque sí, porque no hubo invitados del ambiente artístico no, 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 de hecho llegamos unos días antes porque antes ya había Asados y Asados con los novios y qué sé yo, entonces estuvimos como bastantes días con ellos a mí me parece que fue bárbaro y que hizo muy bien invitar poca gente y además él es tan sencillo es que fue realmente muy sencillo era, bueno, bueno, nosotros más allá de ser el mejor jugador del mundo es nuestro amigo, ¿no? y tenemos una relación con él entonces lo vivimos realmente con otro sentimiento era que estaba pasando un gran momento y no me importaba si era Messi o no pero ella está divina pero digo, hermoso está magnífico, parece una italiana de esas una muñeca sí, la verdad que sí pero todo muy sencillo en el buen sentido ¿viste? y ocupándose me encantó que tenga sus amigos había un amigo que leí que decía yo me tengo que alquilar sí, sí, el de Rosario el de Rosario yo me tengo que alquilar un traje para ir ahí pero cómo me invitó era maravilloso la familia de Antonella hermosa las primas bueno, la gente que organizó el casamiento son amigas íntimas de ella entonces tú estaba muy cuidado y no, no, y anduvo como un reloj todo todo espectacular y aparte cero ostentoso ¿viste? en el Spool hablábamos fue como un casamiento más allá de que nosotros los conocemos son amigos y listo digo, fue un casamiento de cualquier amigo nuestro quiero decir no eras que eras ostentoso o una locura la verdad que podría haber hecho algo increíble y fue algo re sencillo re lindo por supuesto para pocas personas me encanta eso es lo que le gustó y lo de eso quería decir quería decir eso pagó absolutamente todo y quería aclarar algo el regalo fue hermoso porque yo le decía nos ayudó a hacer el bien encima porque era colaborar sí, era una donación a dos fundaciones para las fundaciones de él una es techo no, una es techo y la otra es Flexer si no me equivoco una fundación que ayuda a niños con cáncer con niños con cáncer entonces era increíble porque no solo estábamos regalando le algo no a ellos sino a alguien que lo necesita mucho y eso me pareció un gesto muy bueno y como se dijo mucho de que era para su fundación y todo eso quería aclarártelo o el canje ¿cómo va a ser canje? todo no mira, yo no sé cuánta pero es que no no sé cuánta puso Puyol pero nosotros estuvimos muy bien Susana tranquilo que nosotros puso Puyol no sé cuánta puso Puyol